Los criminales llegaron a la plaza comercial cerca a las 11 de la mañana, ingresaron a la barbería de forma violenta, ahí en uno de los sillones, sometieron a los extranjeros. Las cuatro empleadas, al ver a los sujetos armados, corrieron y se escondieron en uno de los baños. Que han llegado vestidos como de empresa eléctrica, algo así, traían guantes y todo, entonces esto es un atraco, dice, y se los han llevado hasta el fondo. Al padre y al hijo los llevaron a otro baño, ahí los acribillaron, a la escena acudieron agentes de la Inaset y criminalística a recabar todos los indicios. Ingresan dos personas, intimidan, someten a las dos personas y acaban con la vida mediante el empleo de armas de fuego. Los fallecidos son Yalil Mohamed, tenía 41 años de edad y su hijo Nasser Mohamed, de 23, eran oriundos de Jordania, los dos fueron ejecutados con cinco balazos calibre 9 milímetros. El doble crimen se registró en la barbería, ubicada en la plaza comercial de la urbanización Marinador Park, de la vía a Salitre en Guayas. Peritos especializados levantaron huellas dactilares y recabaron varios videos de seguridad. Aparentemente los asesinos quedaron grabados. Estarían implicadas tres personas, dos que ingresaron al interior del local y uno que les está esperando para la huida en un vehículo de color blanco, un automóvil. Los cadáveres fueron llevados a la morgue para que les realicen la autopsia. Los ciudadanos de Jordania llevaban en el país aproximadamente 10 años. Hace cinco meses emprendieron el negocio de la barbería. Para la policía se descarta el robo. El hecho sangriento estaría vinculado a una venganza. Paul Tutibén, 24 horas.